Estoy hasta los cojones de las compañías telefónicas y que te cobren cosas que tú no has pedido. Hay que ver, hay algunas maneras, qué asco las estafas que hay por ahí de internet y esto porque me ha ocurrido, me ha ocurrido. Se supone que me van a llegar 6 euros en la factura de más por un servicio que yo no he pedido, ni siquiera yo he metido mis datos personal en ninguna parte. Yo no sé cómo lo han hecho, que me van a llegar 6 euros de más. Pero vamos, me han dicho que me lo van a anular y me lo van a devolver dinero. Espero que lo cumplan. Si no me voy a cagar en toda su puñetera madre del que sea y me borro, me borro del contrato de teléfono que tengo. Yo pago el más barato que hay, 7 euros al mes con Amena que pertenece a Oran. Pero bueno, esto dicen que te puede ocurrir con cualquier compañía, con Amera, con Oran, con Vodafone, con Movistar, con la que tengas puesta. Y se trata de este servicio. Es un servicio que ofrecen las compañías que es para pagar a través del teléfono con cargo a tu factura. Tú, por ejemplo, te puedes suscribir a una página que te echen las cartas del tarot o de mensajitos y tonos para el móvil, videojuegos, cosas así de información. Hace tiempo que estas cosas no había, pero no se daban. Antiguamente con los politones y todas esas cosas había suscripciones, la gente le llegaba unos facturones. Pero yo no pensaba que esto siguiera funcionando. Pues resulta que también vale, por ejemplo, este servicio. Yo tengo, por ejemplo, el Amena me dice que esto se llama Orange Pay. Pago con Oran. Puede ser también Vodafone Pay o Movistar Pay. Hablo con las compañías que hay en España. O Joygo Pay. Quiere decir que tú, por ejemplo, lo activas en tu móvil y puedes hacer un pago con el teléfono en tiendas online, por ejemplo, en el Play Store de Google, por ejemplo, para que te lo carguen a la factura de tu teléfono sin tener que ver tus datos personales ni tarjeta bancaria ni en ninguna otra parte. Así no te tienes que volver a registrar. Directamente compras algo y con cargo a tu factura de teléfono. Pero resulta que hay algunas páginas web o lo que sea. Yo no sé cómo ha sido porque yo estaba navegando y la primera que me pasa en mi vida. Estaba navegando yo por internet el otro día y cerré el móvil. Estaba mirando cosas de internet. No era ninguna página porno, nada por el estilo, nada. Era por internet, las noticias, nada de verdad. Y resulta que cosas que yo estaba mirando de electrónica y resulta que apagó el móvil y llegó a casa y por la noche me llegó un mensaje. ¿Se ha suscrito usted correctamente al servicio de fútbol, no sé qué, de información de fútbol? ¿Se ha suscrito usted correctamente al rincón gastronómico? Y digo, ¿eso qué coño es? ¿Se le cobrará 3 euros cada semana? Y digo, ¿cómo? ¿Qué me estás hablando? ¿3 euros por cada servicio? Y digo, ¿qué estás hablando? Y a mí no me gusta fútbol y yo gastronomía. Yo no soy un tío de estos que va a los restaurantes ni el que tenga billetes. ¿Qué rincón gastronómico? Ni nada, yo no soy un pelagato esto de que le gustan los restaurantes. ¿Tú me entiendes? ¿Qué coño es que me estás hablando? Que yo me he suscrito y digo, ¿será cachondeo? ¿Será una broma? Y me pone un teléfono para que llame, menos mal que el teléfono también, por lo menos es gratuito. Para información y un correo para las bajas. Y digo, coño, llamo. Dice, no, nuestro horario de atención al cliente de lunes a viernes a tal hora, no sé qué. Y digo, coño, pues no puedo porque es sábado. A tal hora. Y digo, bueno, espera hoy, hoy lunes, ya que es 18 de febrero de 2019. Y he llamado y me dice que sí, que yo me he suscrito. Digo, mira un carajo para ti, Guillermo. Que yo no me he suscrito a nada. Y digo, además, porque para suscribirte a algo tienes que rellenar un formulario y poner tus datos personales, ¿no? Si yo me quiero suscribir a algo, hubiera puesto yo mis datos personales, un correo de aceptación, algo, algo, ¿no? Tú cuando te suscribes a algún servicio, no te dicen tu nombre, tu teléfono. Acepta recibir mensajes o un correo de confirmación, pulsa aquí para confirmar. Pues a mí no me ha llegado nada de eso. Yo no me he metido en ninguna página y ni he puesto mi teléfono en ninguna parte. Yo no sé cómo lo han hecho, que dice que a lo mejor en cualquier página web ha habido alguna publicidad y yo le he dado sin querer. Pero aunque haya alguna publicidad, ¿cómo es que coge mi teléfono? Pues así funciona el tema este. Esto se llama pagos a terceros por la factura banca del teléfono. Pagos a terceros a través de la factura del teléfono de tu compañía. O sea que si hay alguna página que te aparece por ahí, fútbol, no sé qué, información de fútbol, información gastronómica, tira las cartas o cualquier coño o lo que sea, porno, pulsa aquí para suscríbete al porno. Si tú le das sin querer, porque yo le doy sin querer, yo no lo he visto, le he anunciado ni siquiera, yo no sé. Es que si lo hubiera visto por lo menos, diría hostia coño, le he dado sin querer. Pero es que yo ni siquiera lo he visto. Me ha dicho que yo le he pulsado en la publicidad y un carajo para ti yo no le he dado. ¿Cómo lo habéis hecho? Pues resulta que a mí me han suscrito dos cosas. Y os voy a dar la solución para que a las personas que le hayan ocurrido, que no soy yo el único, que son bastantes las que están siendo estafadas de esta manera, porque esto yo considero que es una estafa, es un engaño. Os voy a decir una manera, porque yo ya lo he conseguido, para que no me ocurra más. ¿Cómo hacerlo? Para evitarlo, que no ocurra más. Y aunque no os haya ocurrido, animo a todas las personas a que llaméis a vuestra compañía para desactivar este servicio. Los pagos de terceros con cargo a tu factura. El Vodafone Pay, todo esto que se llama Movistar Pay, Oran Pay, Amena Pay, como se llame. Para que no os ocurra. Y os voy a poner aquí un mensajito que me ha llegado de la compañía, un SMS en la descripción del vídeo para que lo veáis. El mensaje que te llega cuando te lo han desactivado correctamente. He llamado primero a la compañía que ofrece el servicio que me van a cobrar. Oye, que yo no me he suscrito, no sé qué. Vale, te vamos a dar de alta. Me han llegado dos mensajes que me han dado, vamos a dar de baja, perdón. Y me han llegado dos mensajes de baja. Y digo, soy uno sinvergüenza, yo no sé cómo consiente que esto funciona así. Y ahora digo, voy a llamar ahora a mi compañía. Como voy diciendo, he llamado primero a la compañía que me tenía un contacto en el SMS que me va a cobrar el servicio este, que no tiene nada que ver con la compañía telefónica, la empresa esta, del fútbol y de la gastronomía. Y después voy a llamar a Mena, he llamado a Mena, digo, oye, mira lo que me ha pasado. Dice, sí, es que esto es un servicio que ofrecemos para pagar suscripciones a página web y a productos y para pagar servicios otra vez de Mena Orange con cargo a tu factura. Digo, pues este servicio es una mierda porque tendrán que pedir por lo menos una confirmación, unos datos personales, que darle que sí, darle que... Pues nada. Y dice, no te preocupes que te vamos a coger y te lo vamos a bloquear. Este servicio se llama pago a terceros con cargo a tu factura. Perdonadme, pero es que estoy nervioso. Mi cabreo. Y digo, pues muy bien. Y así ya no te va a ocurrir nunca más. O sea que ya pueden aparecer todas las páginas ahí que aparezcan de porno o lo que sea que está fraudulenta o que yo no la he visto. Porque yo no sé si era porno o lo que sea porque yo porno no me había metido, te lo juro. Porque sabéis todo que las páginas porno sí hay muchos anuncios así que de toda la vida han hecho a biovirus las páginas porno. Digo, no, no, yo no. Yo estaba mirando cosas de información, de tecnología y de política y esas cosas y noticias de España. La última página que yo recuerdo haber visitado. Y me dice, no, ya está. Venga, ya lo tienes bloqueado. Así que os animo a todas las personas a acoger. Llamar a vuestra compañía. Aunque no os haya ocurrido nada. Prevenir es mejor que curar. Oye, mira, quiero que me desactive el servicio de pagos a terceros a través de mi factura. Y te llega un mensaje que te dice, ya no puedes pagar en el Android, en el Apple Pay, en no sé qué, en servicios de tarot, servicios de no sé qué. Me ha llegado un mensaje. O sea que ya pueden aparecer todas las mierdas que quieran en el móvil y que ya no me llega nada. Mira, que sinvergüenza, que sinvergüenza. Estoy cabreado, estoy cabreado. Estoy cabreado. Que a mí no me gusta fútbol, que yo odio fútbol, porque el fútbol para mí es un deporte que, como cualquier otro, pero no me gusta porque como está tan politizado y tan prostituido el fútbol, que no me gusta. A mí me gusta ver ciclismo, por eso digo yo, chiquillo, chiquilla, que yo no me he suscrito a ninguna página de información de fútbol ni nada de nada de nada, que te lo juro yo por todos mis muertos y por todos mis vivos, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Y dice que sí, que sí, que sí. Y digo, bueno, pues tú, pues ahí los vas a la puta mierda, pero como me lleguen los seis euros, os los voy a reclamar y si no, ojalá os los tengáis que pagar, gastar en medicina, cabrones. Y ya está, y ya se acabó. Me voy a tomar por culo. Te metes en internet y hay mucha gente que le ha ocurrido lo mismo. Y esto que yo soy una persona joven de momento y tengo la cabeza bien, pero hay personas que son más mayores, que llevan el teléfono, que lo llevan para WhatsApp y para ver a los hijos, que son mayores, que ya no tienen tanta habilidad mental, no se dan cuenta, ni siquiera llegan a leer a lo mejor el SMS. Pasa el tiempo y cuando pasa el tiempo le han llegado facturas de 10 y 20 y 30 euros más y son personas mayores, tú me entiendes, cuando ya está más mayor. Y en internet lo he leído, oye, a mi padre le ha llegado, que es mayor, una factura con 12 euros de más. ¿Esto cómo puede ser? Que le han llegado unos mensajes, están quejándose los foros. Pero esto yo no debería existir, esto deberían de anularlo, coño, esto lo consienten las empresas de telefonía, porque a ellos les conviene. Alguna comisión se llevarán por ofrecer este servicio tan fácil, porque así es muy fácil suscribirse ahí, venga, sin darle a nada, o sin querer, si le habrás dado con el dedo, yo qué sé, te quitan de dinero de golpe. Así es fácil, paga las cosas, madre mía. Debería haber una confirmación. ¿Quieres suscribirte? Venga, pues mete tu tarjeta, tus datos, tu PayPal o lo que haga falta. Pero darle que sí, confirmación. No que así... ¡Oh, vaya mierda! Yo está la polla. ¡Ay, qué gusto me he quedado! ¡Qué asco de mundo, ¿no? Con lo bien que se vivía antes. Ay, me gustaría estar ahora mismo en una montaña, haciendo un fuego, con un burro, con una ovejita, con un huertecito, unos perritos allí, unas gallinitas, agua de un pozo o de un río que esté buena el agua. Es una camita ahí guapa, con un fuertecito, una chimenea, una mujer guapa a mi lado, inteligente. Y... Y que más, un panel solar, para que generara electricidad. En una montaña aislada, ahí, con campito para delante, para arriba, con un río chulo para bañarme. Sin teléfono, sin internet. Cada día, yo creo que, al final, cuando se acabe el mundo, porque algún día caerá algún meteorito de estos gordos y moriremos la mayoría o... O yo qué sé, o vendrán los extraterrestres a violarnos el culo y nos dejarán preñados ahí y... Y no... O a lo mejor nos extinguimos o no nos extinguimos del todo, después de aquí, de una guerra nuclear o lo que sea. Al final, volverá todo a hacer como antes, cuando se destruyan los servidores de internet, los cabres de la luz, las carreteras, todo, y todo que así en campo, todo sea campo otra vez. Al final, la gente tendrá que hacer fuego otra vez, con un palo, dando así... Oye, yo qué... ¿Cuántas complicaciones tiene esta vida? Hay que ver. Te quieren sacar los dineros por todas partes. Coño, que 6 euros son 4 litros de cerveza, tomado en Sevilla, en el río Guadalquiví, allí, con todos mis cojones, que me vas a quitar todos mis 6 euros. 6 euros de qué, que me estás hablando, que esos 6 euros cuesta trabajo ganarlo, conseguirlo... Me cago en la puta hostia. Encima que está la cosa mala, más me quiere quitar, cabrones. Esto no puede ser. Estoy hasta la misma polla ya. Venga, voy a cortar rollo. Uff. Me da sueño ahora. Me da sueño ahora. Qué gusto es el que uno cuando se explaya aquí en los vídeos. Ay. 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 Me da sueño ahora. Ay. Ay. Ay.